les tengo dos buenas noticias desde la asociación hotelera y turística de Colombia desde Cotexco estamos próximos a lanzar dos proyectos muy interesantes el primer proyecto, el nombre completo apertura inteligente de operaciones de alojamiento en tiempos del COVID-19 vamos a trabajar este proyecto les doy una primicia de la alcaldía para llegar a todos los hoteles a poderlos preparar todos los protocolos que se requieren para poder entrar a funcionar entonces esto viene de Cotexco y va a ser un alistamiento totalmente en temas de protocolos y el segundo proyecto se llama Sello Cotexco Unidos contra el COVID-19 para respaldar la implementación de los protocolos de bioseguridad en el sector del alojamiento este proyecto vamos a trabajar con la gobernación entonces la idea es que queremos apoyarlos, nuestro sector hotelero nuestro sector turístico Ustedes no han tenido un COVID ese es un punto a favor en Barichara síganlo manteniendo así ánimo con los protocolos de seguridad de bioseguridad porque va a marcar la diferencia en los destinos turísticos Caracol y desde la redacción de noticias en el oriente del país queremos generar y brindar esa confianza para que el turismo para que emprendimientos como los que ustedes tienen salgan adelante estamos abiertos a brindar toda esa posibilidad de comunicación a eso quisiera invitarlos a que estén pendientes porque el sábado 30 de mayo es decir de este sábado en ocho días Caracol Radio ha generado de hecho pues Sergio va a participar nos va a enviar algún material del ecoturismo de Barichara y ese es por ejemplo un buen vehículo para que se emitan para que se irradien esas informaciones positivas y generar confianza que cuenten con nosotros para apoyar esas iniciativas que se vienen después todo lo que tiene que ver con las aperturas con los protocolos buscar que la gobernación apoye a esos microempresarios a esos empresarios del turismo turismo es un renglón de la economía que le da oportunidades a todos y de esta forma Barichara como siempre dando ejemplo felicitar a las autoridades a nuestra policía nacional a nuestros bomberos porque han hecho de Barichara que hoy esté libre de esta pandemia por supuesto continuaremos trabajando esta situación de COVID es donde más se debe fortalecer el producto local emplearlo en casas en restaurantes en hoteles como a eso viene la innovación de patrocinado cocineros porque volvemos a lo mismo no puedo llegar yo a Barichara y cinco restaurantes me vendan el mismo cabro cuando con el cabro hay diferentes cortes se pueden hacer diferentes técnicas de cocción de una carne y variarlo firmes y fieles con la provincia de Guarantina y con Barichara en particular nos sientan muy felices desde la Cámara de Comercio daremos todo el respaldo y apoyo a este sector tan importante del departamento de Santander y sobre todo un sector de la economía como el turismo que es un factor de desarrollo trascendental para el departamento de Santander con el mucho gusto desde la Cámara de Comercio yo como presidente de la Junta Directiva respaldaremos y ayudaremos en este propósito Santander en los próximos días puede avanzar en esa reactivación interna en su totalidad y eso es lo que yo quiero apostar por eso más de mi mensaje sobre todo estoy convencido de que hay que promocionar a Barichara que Barichara por ti espera pues yo estoy comprometido para que Barichara uno de los políticos más lindos de Santander y de Colombia pues vamos a seguirle apostando